Con mucha satisfacción, un año más acompañamos a la modalidad especial de la Escuela Vélez Salfield en este mes de la inclusión, como parte de la responsabilidad social cooperativa y porque así lo sentimos, es una cosa que nos gusta mucho participar y estar siempre acompañando a las instituciones locales, en este caso a la modalidad especial. ¿Es parte de lo que representa la cooperativa también estar siempre cerca de las instituciones de la localidad? Sí, como responsabilidad social cooperativa, como uno de los valores cooperativos porque es nuestra convicción, lo hacemos con mucho agrado y tratamos de estar presente e involucrarnos en todo este tipo de acontecimientos que hacen grande a la comunidad. Recién hablábamos también desde la modalidad especial, vieron una demanda, una necesidad en la localidad de capacitarse o de traer este tema a la localidad, digo, apoyar eso también es parte de la cooperativa, ¿no? Sí, es parte de la cooperativa, por eso lo de este foro, como tantas otras situaciones que se dan y acompañamos, pero sí, es plenamente así como lo decís. ¿Y el valor de la educación que siempre queda resaltado? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que muy contentos acompañando este octubre, en este caso desde el área Un Servicio Más, reuniéndonos en la previa, bueno, nosotros no hace mucho que estamos trabajando en la COPE, pero por lo que sabemos hace muchísimos años que la cooperativa viene apoyando todas las modalidades de trabajo que se realizan en octubre que realiza el Vélez Arfiel. Y bueno, desde nuestro lugar, reuniéndonos con las docentes, escuchando la propuesta, reuniéndonos con la disertante también y tratando de acompañar desde la responsabilidad social que nos compete. Bueno, en este caso el acompañamiento es la educación, también con valores que lo acercan a la cooperativa y demás, digamos, ¿desde ese sector también se decidió el acompañamiento? Sí, sí, seguro que sí. La verdad que nosotros estábamos muy abiertas a escuchar la propuesta que necesitaran y nos pareció muy interesante, muy interesante la disertante. Así que acompañando desde la educación como un pilar sumamente importante. Un mes especial para la modalidad también, acompañar en este octubre, el mes de la inclusión, también se considera importante de esa forma. Siempre que podamos acompañar la comunidad toda, la modalidad, creo que le estamos haciendo un bien a la comunidad. Gracias.